¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, de estas aulas digitales en las escuelas. En este caso, aquí en la técnica 43, tengo como invitada a la maestra Grisel. Buenas tardes, mucho gusto. Soy la profesora Grisel Ortiz. Este año me incorporo, bueno, en este ciclo escolar me incorporo con la promotoría de las TICS, directamente en la Escuela Secundaria Técnica, turno vespertino. ¿Cuánto tiempo lleva aquí en esta escuela? Cumplo tres años. ¿Tres años? Tres años. Tres años. ¿Anteriormente ya ha estado en otra escuela o es su primera escuela como...? Bueno, es mi primera escuela como docencia. Anteriormente estuve en lo que es el área 4 Sur, con una plaza administrativa. Ok. Aquí en la Escuela Técnica 43, ¿cómo realiza sus actividades como promotora de TICS? Bueno, como promotora de la TICS, bueno, como se los vuelvo a repetir, acabo de incorporarme. Este es mi primer ciclo. Aquí contamos en la escuela con tres aulas. Una es audiovisual, otra es aula digital 1 y aula digital... bueno, próximamente una aula digital 2, pero va a ser con tabletas. Entonces, de alguna forma, antes teníamos lo que eran dos aulas. Se convirtió en una sola aula con 50 computadoras. Y ahí, por ejemplo, los profesores tienen su bitácora. Su bitácora en donde ellos van y se... dependiendo del tema o de su planeación, es conforme van y se anotan para poder entrar al aula. Ok. Bueno, ¿qué materias son las que más participan utilizando la aula digital? ¿Qué materias? En sí, todas las materias tienen el mismo derecho de entrar, pero más seguido entran las tecnologías. En este caso, lo que es el taller de contabilidad. Aquí ocupa un poquito más de Excel. Excel utilizando las funciones tanto de fórmulas como sus... bueno, realiza sus balances, hace sus gráficas. En este caso, también el taller de ofimática. Este tiene un poquito más de actividad en el aula. Sabemos que va enfocado un poquito a lo que es secretariado con computación. Ellos sí ven lo que es prácticamente Office, lo que es este... utilizan software en línea, donde ellos aprenden... o bueno, los alumnos aprenden a escribir a máquina y también jugando, que es algo pues importante, porque al final de cuentas la interacción de máquina-alumno, ellos la dominan a la perfección. Claro que sí. Y como que es otra forma de aprender. Los maestros, ¿cómo han tomado las TICs aquí en la escuela? Aquí, ¿cómo las hemos tomado? Pues yo creo que la mayoría nos hemos dado a la tarea. Por ejemplo, hicimos un diplomado. Este diplomado fue para las competencias con el uso de las TICs. Este diplomado nos lo ofrecieron por parte del ILSE, que es el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Actualmente tenemos ahorita una invitación para lo que es un seminario por parte de la UNAM. Este seminario nos lo ofrece la FESA Catlán. Ajá, este seminario va a durar de junio a noviembre. Ok. ¿Qué otros proyectos tienen en puerta aquí como para promover las TICs? Para promover las TICs. Bueno, sabemos que las herramientas digitales, como que es el impulso del siglo XXI. Aquí próximamente estaremos estrenando un aula completamente de tabletas, donde va a ser la interacción de un pizarrón electrónico. No tiene mucho que... Nosotros fuimos a una clase muestra, en donde existieron compañeros, un compañero, una servidora, y alumnos de segundo y de tercer grado. Esta actividad, pues, de alguna forma a los niños les interesó mucho. ¿Por qué? Porque hubo un poquito más de interacción en cuestión de pizarrón-tableta. Ya no hay de que se me olvidó el libro, se me olvidó el cuaderno, sino todo lo tenían dentro de la tableta, y ellos de alguna forma, pues, ahí más fácil de navegar, sacar sus herramientas, podrían hacer cuestionarios, igual se podría evaluar en segundos. Hacés el cuestionario, lo contestan, dependiendo del tiempo, y ya se hace la evaluación. ¿Esto a partir de cuándo lo van a estar realizando? Ahorita ya están instalando el aula, tiempo exacto no sé en cuánto, pero pues yo creo que unos dos meses o iniciando ciclo escolar, estaremos arrancando con nuestra nueva aula. Obviamente vamos a tener un apoyo, porque nosotros ya vamos a poder meter nuestras clases dentro del pizarrón, para que ya tengamos el control total de tabletas y de pizarrón digital. Claro, y para esto, bueno, también tanto los maestros, bueno, los que piensan realizar actividades en esta ola, ¿tienen que tomar algún curso? Sí, pues eso es de entrada, ¿no?, porque, bueno, al menos nosotros tenemos ya esa interacción, pero no todos la tienen, entonces dependiendo de tu planeación, dependiendo de tu tema, pues solamente vas a tener, o vas a tener tus actividades y ya vamos a hacer como que la gestión, para que, pues, ellos también aprendan a utilizar la herramienta, porque no nomás es que los niños la aprendan a usar, sino uno también. Igual existe el apoyo con los docentes, hay veces que, no sé, se les atora algo, tienen dudas, entonces es cuando de alguna forma los podemos auxiliar, o yo los auxilio para que salga el trabajo bien. Sí, me comentaba que, bueno, los apoyan en la realización, bueno, sé, de presentaciones, exposiciones de los alumnos, cuando tienen que realizar el cañón, X. De hecho, este, el aula audiovisual es un poquito más a eso, ¿no?, hacer exposiciones, hacer conferencias, igual los niños lo utilizan o los profesores lo utilizan, y también se les apoya en cuestión del proyector. Digo, no es gran ciencia, pero muchas veces no tenemos esa facilidad de poder conectar o como le hago, y sí, o sea, de alguna forma existe esa confianza, más que nada esa confianza, y aparte, este, bueno, nosotros, bueno, yo como promotora manejo lo que es un correo, donde tengo comunicación con todos los profesores del Torno Vespertino, e igual, este, es la conexión también con subdirección, y dirección, este, donde mandamos lo que son los oficios, lo que son convocatorias, lo que son cursos, inclusive hasta para descargar archivos, o cualquier información que se requiera al instante, se les envía por correo electrónico, y es algo que acordamos como consejo, porque, vamos, este, hay veces que uno lleva este oficio, este, vas al aula, fírmame el oficio, o algún curso, y lo firmas, pero ya después, este, con, con la clase y demás, pues ya no tienes presente que era el oficio, entonces, también por eso se acordó de que hubiera esta interacción, de que, este, la, fuera, ahora sí que la información fuera digital, y pues también, este, nos ayuda, ¿no?, al medio ambiente. Claro que sí, bueno, a la hora del reciclación del papel. Sí, exacto, a la hora del reciclación. Sí, bueno, también la escuela, la, bueno, la cuarenta, la escuela cuarenta, realiza, están realizando esta misma actividad que nos están realizando, para evitar también, bueno, el reciclaje, el también poder tener algún mayor contacto con, también con los padres de familia. Claro, de hecho, este, hay una compañía de primer grado, este, ocupa lo que es el correo electrónico, con los papás, este, de alguna forma ya es mejor, ¿por qué?, porque hay veces que los papás luego dejan los teléfonos, o no contestan, o no sé, X situación que pueda pasar, y así ya vía electrónica, es un poquito más fácil de, pues de mandarlos a llamar, o algo que tengan que apoyar, o algo, pues es un enlace mejor, igual con los alumnos y los profesores, aquí varios, este, así también lo han hecho, han llevado a cabo lo que, de alguna forma, aprendimos en el diplomado, y una de esas, este, pues, pues que no nomás se quede en el diplomado, ¿no?, que también lo externen a los alumnos, y al menos yo he visto que sí, este, sí han proyectado, sí han hecho esas actividades, como utilizar lo que son las wikis, como utilizar lo que es el correo, inclusive el mismo Facebook, este, es también una forma de comunicación, no nomás es, este, una red social como tal, ¿no?, sino que si al alumno lo, lo acostumbramos a verlo de otra forma, que no nomás sea una red social, sino que también sea una red en donde pueda aprender, y donde pueda buscar, o donde podamos hacer una conexión, pues yo creo que nos, pues nos ayuda. Sí, salen grandes en ambas partes, ¿no? Sí. Eh, ¿qué otra, bueno, qué otras actividades, como promotora de TICS, realiza aquí en la escuela? ¿Qué otras actividades, este? ¿Qué otras actividades, este? ¿Qué otras actividades, este? ¿Llevan algún temario, algo que, bueno, que tengan que, los niños, bueno, así como, una, hoy vamos a ver, tal clase de, no sé, Word, Excel? No, de hecho, este, cuando entran, entran en lo que son, este, en cuestión de planeación de, ya sea de académicas o de tecnología, eh, ahorita no hemos, eh, como que hacer ese proyecto, ¿no?, de enseñarles más allá de lo que es, sino lo básico y conforme a su temario. Yo creo que es una buena opción, eh, como te repito, vamos entrando a lo que es esta promotoría de las TICS, y es muy buena opción, es muy buena opción para, para hacer un enfoque a futuro, un enfoque a futuro, y por eso nos estamos preparando, ¿no?, a final de cuentas, este, con, tanto con diplomado, como con el seminario, eh, yo creo que tenemos otras, otras, este, ganancias, no nada más es de, de, pues de Excel y de Word, sino también hay que ver un poquito de la seguridad, porque muchas veces a esta edad, a ellos se les hace muy fácil, este, no sé, insultarse hasta en las redes, ¿no?, y, y creo que, que también tienen que tener esta información en cuestión de seguridad, y que no nada más las redes de, de insultarse o, o de hacer, este, tal vez actitudes no, que no van con, con la escuela. Ok. Entonces, que también ellos sean, este, responsables, o creen esa responsabilidad de saber utilizar el internet, porque también, igual, para buscar la información, muchas veces ocupan lo que es la información de, ah, la primera información, copian y pega. Y, y, y pues no, también hay que también saber, eh, ser selectivos en, en, en ese, en ese aspecto. Sí, enseñarles a, ahora sí, a buscar la información, que realmente es, es correcta, y no realizar lo que es el copy page. Así es, porque muchas veces creen los niños que, pues, con que me entregues, no sé, alguna investigación, me entregues 10 hojas, ya esté correcta. Eh, muchas veces, no sé, hasta con una hoja, pero que sea una información concisa y verídica, es, es suficiente. Entonces, también es otra parte que, pues, hay que ayudarlos y motivarlos, ¿no?, a que, pues, a que, este, lo hagan bien. Claro, y bueno, y así sirve que, bueno, también los alumnos aprenden a realizar sus trabajos de una manera mucho mejor. Sí, aparte, sabemos que ellos están inmersos en, en la nueva tecnología, eh, simplemente lo vemos con sus tabletas, con sus teléfonos, ya con que un teléfono tenga internet, ya, este, es una gran herramienta digital, eh, con sus computadoras, entonces, ellos están un poquito más actualizados que nosotros, ellos nacieron ya con la tecnología, y para ellos es, este, mucho más fácil, mucho más fácil aprender y crear. Ok, eh, ¿qué otras herramientas? Bueno, me mencionaba que manejaban algunas herramientas para poder, eh, para que los maestros también utilizaran estos, eh, bueno, estas aulas, algunas, no sé, unos programas. Sí, de hecho, este, en lo que es el taller de ofimática, eh, maneja lo que es Mecanografía Pro, es un software, eh, está en disco, este, este software nos, bueno, les ayuda a los alumnos a aprender el teclado, y también trae juegos, eh, que es un poquito más interactivo, para, igual, para aprenderse las, las teclas, sin ver, claro. Y es, también, este, hay en, software en línea, software en línea, eh, por ejemplo, hay un, un software que se llama Bedoque. Ok. Ese lo pueden encontrar en línea, y es igual, es de Mecanografía, e igual trae juegos, este, y de alguna forma, eh, como que les interesa más, les interesa más porque se salen de lo, máquina, este, hojas y escribir, ¿no? O cubreteclados. Ellos, este, ya ven otra, otra forma. Ok. ¿Algún otro laboratorio ocupa alguna otra herramienta? Eh, algún software, no, no, este, por el momento, ahorita no, no hay ningún otro software. No, pero existen muchos software, por ejemplo, hay uno de Ceterra, que ese es para geografía. Ok. Es para geografía, y ven lo que es, este, prácticamente los estados de la república, y no nada más de la república, sino de todo el mundo, las capitales, y, pues, es una herramienta que, que espero que se animen los profesores de geografía a utilizar, ¿no? Claro. Eh, ¿qué, bueno, usted tiene en mente algunos otros proyectos para poder realizar con los alumnos? O sea, algún, algo más que quiera enseñarles? Eh, pues, igual, este, yo creo que faltaría organización. Bueno, es, más bien es como que organizarnos. Organizarnos, si estaría bien, este, que de alguna forma, eh, conocieron un poquito más, un poquito más. Yo creo que ya con la herramienta que vamos a tener próximamente, eh, pues, va a ser, eh, pues, de primer mundo, casi, casi. Claro que sí, porque, bueno, esto de las, tanto las herramientas, de, bueno, la, la tableta, la hora digital con, con, con el proyector. Creo que es, bueno, es una ayuda, tanto para los alumnos, como para los maestros, en sus presentaciones de trabajos y exposiciones. Así es. Bueno, eh, bueno, esto fue lo que realizan aquí como, eh, promotoría de TICS, aquí en la Escuela Secundaria Técnica noventa, cuarenta y tres, perdón. Pero bueno, antes, ya le estoy cargando el nombre, pero bueno. Antes de, eh, eh, perdón, le estamos en la Técnica cuarenta y tres. Bueno, pero antes de despedirnos, algún saludo que quiera enviar a la comunidad estudiantil, a los maestros, a quién quiere mandar a saludar. Eh, bueno, este, pues, un saludo a todo lo, todas las escuelas, a toda la comunidad estudiantil, y, pues, gracias por, por la invitación, y esperamos que regresen pronto, y yo creo que ya va a haber unas noticias mejores. Sí, bueno, la próxima, la próxima vez que veníamos, creo que ya vamos a encontrar, es disponible el laboratorio con las tabletas, y bueno, igualmente se los podamos presentar a toda la comunidad estudiantil. Pues sí, ya sería un poquito más práctico, y, este, igual prepararíamos algo en lo que estén en el aula, para que, este, de alguna forma, pues, vean, ¿no?, el proceso de tableta, de pizarrón electrónico, porque creo que no todas las escuelas tenemos ese privilegio de contar. Claro. Esa herramienta digital, pues, es que de alguna forma nos beneficia tanto docentes como alumnos, y, este, y, pues, esto sería todo. Bueno, bueno, pues, este fue el programa de TICS en la Escuela Secundaria Técnica número 43. Bueno, ya no me equivoqué. Les Enrique Erro. Les Enrique Erro. Bueno, pues, muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Bueno, seguimos con más programación en vivo desde la Escuela Técnica 43. Nos mando un saludo y muchísimas gracias, maestra. No, gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Síguenos en The GES Media http2.diagonal.diagonal.de gesmedia.din.dns.tv The GES Media de la Escuela Secundaria Técnica por la superación de México, México, México. México, 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 México